Buenos días con todos. Me llamo Mario y seré el encargado de dirigir la presentación virtual sobre lineamientos de la gestión de la continuidad del negocio. Lo primero por definir es, ¿qué es la continuidad del negocio? La continuidad del negocio es un proceso liderado por la alta dirección e implementado por la gerencia general y los diversos líderes de los procesos del banco. Tiene por objetivo preparar a la organización para afrontar eventos del tipo disruptivo que pudieran generar impacto significativo sobre los objetivos estratégicos del banco. Nos estamos refiriendo a eventos del tipo disruptivo o de desastre que pueden generar no solo impactos financieros, sino aquellos que pudieran incluso generar la indisponibilidad de los procesos críticos del banco, ocasionando incluso la interrupción de sus actividades. Pero, ¿cómo hacer frente a estos eventos, que tienen por naturaleza ser de muy baja probabilidad de ocurrencia e impactos significativos e incluso catastróficos? Para ello, se requiere desarrollar un sistema de gestión de la continuidad del negocio que permita realizar las siguientes actividades. 1. Planificar la continuidad del negocio. 2. Analizar el impacto al negocio ante eventos disruptivos. 3. Identificar y evaluar escenarios de riesgos, así como potenciales vulnerabilidades que pueden generar la interrupción del negocio. 4. Diseñar e implementar estrategias que garanticen la recuperación, restauración y retorno a la normalidad de aquellos procesos críticos para el banco. 5. Verificar y realizar pruebas para asegurar que las estrategias definidas son efectivas para hacer frente ante este tipo de eventos disruptivos, pudiendo recuperarnos en los tiempos establecidos o dentro de los plazos tolerables de interrupción. Y finalmente, 6. Aprender de las no conformidades para asegurar la mejora continua del proceso. 7. Entonces, ¿qué es lo que busca asegurar la gestión de la continuidad del negocio? Como parte del proceso, se busca asegurar que actividades prioritarias serán recuperadas dentro del tiempo objetivo de recuperación, o también llamado RTO. Para ello, identificaremos mediante talleres o cuestionarios cuáles son los recursos claves, dependencias tecnológicas y de procesos, así como los insumos de información requeridos para ello. Esta actividad se llama análisis de impacto al negocio, y permitirá determinar qué procesos y subprocesos son críticos para la recuperación del banco. Finalmente, identificaremos qué escenarios de riesgo son posibles y podrían ocasionar un impacto significativo, para lo cual diseñaremos y documentaremos estrategias que nos permitan hacer frente a dichos escenarios, y recuperarnos ante dichas interrupciones en el menor tiempo e impacto posible. Finalmente, con la información relevada, el análisis de impacto así como de escenarios de riesgos identificados, desarrollaremos las estrategias de continuidad, que serán documentadas en los planes de continuidad del negocio, las cuales nos permitirán enfrentar diversos escenarios disruptivos. Contamos con los siguientes planes de continuidad. 1. Plan de continuidad del negocio Para asegurarnos la pronta recuperación de los procesos claves del negocio. 2. Plan de recuperación del desastre tecnológico Para asegurarnos la pronta recuperación y restauración de procesos críticos tecnológicos, y asegurar una pronta reanudación de los procesos críticos del banco. Todos estos planes se prueban en el transcurso del año, para asegurarnos que funcionan y que cuando estemos frente a un evento disruptivo, podamos aplicar las estrategias definidas y aminorar con ellos el impacto al negocio. Dichos planes de continuidad serán aprobados por la Junta Directiva, para asegurarnos que cumplen con las expectativas del negocio. Buscaremos que dichos planes se encuentren debidamente actualizados por parte de los líderes de las áreas usuarias. Para ello, es muy importante contar con la participación activa de los responsables de los procesos críticos para el banco, a través de los cuales podremos asegurar que nos recuperaremos en el menor tiempo posible. En el caso de presentarse interrupciones que pudieran afectar la operatividad y, por lo tanto, los objetivos de la institución, se activarán los planes de continuidad definidos. Pero, ¿quiénes son los miembros del equipo de continuidad? Nuestros compañeros, Lady Rodríguez, Jair Jiménez, Carlos Duarte, Mónica Caballero y Evelyn Morales. Si usted considera que se presenta un evento que atente contra la continuidad operativa de los procesos del banco, recuerde comunicar a su jefe directo o a cualquier colaborador del equipo de continuidad. Siempre estarán a su disposición para aclarar dudas. Todos los contactos se encuentran actualizados en la Intranet. Recuerde leer el plan de continuidad actualizado, que también se encuentra publicado en la Intranet, para que todos estemos preparados y podamos hacer frente a diversos eventos disruptivos. Con esto, culminamos el programa de capacitación en gestión del riesgo operacional y de la continuidad del negocio, preparado para el banco, la hipotecaria y subsidiarias. Agradecemos su participación. Los invitamos a contestar el siguiente cuestionario para poder verificar los conocimientos adquiridos en esta charla. Son 10 preguntas que buscarán medir los conocimientos adquiridos con la presentación. Muy buenos días y hasta otra oportunidad.